Por un camino perdido Por un camino perdido Por un camino perdido Están hablando de amor Llega Río, Llega Fuentes Hoy cantan en El Jardín Hoy cantan en El Jardín Llega Río, Llega Fuentes Hoy cantan en El Jardín Llega Río, Llega Fuentes Hoy cantan en El Jardín Hoy cantan en El Jardín Y acusan los corazones que juntos quieren a mí y escuchan los corazones que juntos quieren a mí silencio con lo que ustedes más quieran con el silencio por Dios me siento en mi manera y están amando de amor con ojos llenos de señas la niña migra se va la niña migra se va con ojos llenos de estrellas la niña migra se va con ojos llenos de estrellas la niña migra se va la niña migra se va porque le ha dicho palabras que el tiempo no ha de borrar porque le ha dicho palabras que el tiempo no ha de borrar silencio con lo que ustedes más quieran con el directo por Dios que el tiempo viene sin manera y están hablando de amor